Hola de nuevo naseros, ya estamos de vuelta, ya me conocéis, yo soy Mac Hossan y podéis encontrarme en Twitter como arroba machosan. Hoy vamos a ver cómo ampliar la capacidad de un NAS pinchándole un segundo disco. Es muy habitual que vosotros cuando os compráis un NAS os compráis solo un disco, porque el desembolso económico entre lo que vale el NAS y los discos es muy caro, por lo cual muchos de vosotros optáis solo por comprar un disco. Y luego más adelante, cuando ya tenéis el disco bastante lleno, procedéis a comprar un segundo o un tercer disco para ampliar la capacidad del NAS. Vamos a ver en este caso cómo se haría. Yo lo voy a hacer en este caso con un QNAP HS251+, pero se haría con cualquier modelo exactamente igual. En primer lugar accedemos al NAS, vamos a panel el de control, y aquí administrador de discos. Como podemos ver yo solo tengo un disco, tiene capacidad para dos discos, es un NAS de dos bahías, y vamos a ver la información que tengo del disco. Aquí lo tenemos y como podemos ver tengo solo un disco. Ahora lo que voy a hacer va a ser pinchar un segundo disco. Lo voy a hacer sin apagar el NAS, es lo que se llama pinchar en caliente. Ya tengo el disco atornillado a la bandeja del NAS y voy a proceder introducirlo. Como habéis oído está pitando el NAS y eso es porque ha introducido un segundo disco. Ya sabéis que el NAS cuando hay cualquier problema o cualquier aviso pita. Y como podemos ver aquí lo tenemos. Ya tenemos el segundo disco. Ahora vamos a ver. Vamos a información general. En el primer disco nos dice que tenemos un Western Digital. Aquí están los datos. Es un Western Digital de 3 TB. Y en el disco 2 nos dice que es un Samsung SSD EVO de 120 GB. Vale, pues entonces cerramos esto y nos venimos otra vez a discos. Ahora este disco lo marcamos y como podemos ver aquí tenemos la misma información que teníamos antes. Y ahora vamos a tener que inicializarlo. Entonces ahora al meter un segundo disco y tener dos discos podemos hacer dos cosas. Que sería crear un nuevo volumen, es decir, que sea un disco independiente del otro disco. Ya sabéis que si creamos un nuevo volumen o lo montamos como un disco independiente lo que hacemos es sumar la capacidad. Sumaremos la capacidad de un disco y de otro. Y si hacemos un RAID no aumentamos la capacidad total del NAS pero sí que aumentamos la seguridad. En este caso solo podemos hacer un RAID 1 porque el RAID 0 os lo desaconsejo. Y luego el RAID 5 o el RAID 6 ese no se puede hacer porque hace falta tres o más discos. Entonces como podemos ver venimos aquí a acción y le podemos dar a nuevo volumen. O podríamos crear un nuevo grupo RAID. En este caso en concreto no tendría sentido crear un RAID ya que tenemos un disco de 120 gigas y otro de 3 teras. Y ya sabéis que en el caso de hacer un RAID 1 la capacidad total del RAID va a ser la del disco de menor tamaño. Entonces nos venimos aquí a acción. Nuevo volumen. Y ahora nos dice cómo lo queremos hacer. Volumen estático simple, volúmenes thick o volúmenes múltiples thin. Por defecto nos marca este y lo vamos a dejar. Le damos a siguiente. Aquí nos da más información. Aquí tipo de RAID no dice simple y como podemos ver si lo marcamos no nos da la opción de hacer ningún tipo de RAID. Le decimos siguiente. Aquí le decimos la capacidad total del volumen que sea la máxima. Que nos avise cuando esté el disco al 80%. Podemos cambiar este dato. Y aquí el nombre del disco. Yo le voy a llamar SSD. Aquí lo podríamos cifrar. En su día ya expliqué cómo se cifraban los discos y en qué consistía. Y si queremos crear ya directamente una carpeta compartida. Si no la creamos ahora podremos crearla más adelante. Eso ya como queráis. Yo voy a crear una carpeta que se llame disco 2. Y le damos a siguiente. Le damos a aceptar. Y aquí nos viene ya una descripción de lo que hemos hecho. Lo repasamos. Vemos si está todo como queremos. Y ya le damos a finalizar. Ahora como de costumbre nos avisa de que se va a formatear el disco y de que se van a borrar todos los datos. Le decimos aceptar. Y ahora ya lo está formateando. En función del tamaño del disco le costará más o le costará menos. Y como podemos ver ya lo tenemos. Ya tenemos el disco 1. Y ya tenemos el disco 2. Vamos a verlo. Vamos al explorador de archivos. Aquí podemos ver que nos avisa que ya estaba terminado. Voy a cerrar esto. Venimos a File Station. Y como podemos ver aquí tenemos el disco SSD. Y si quisiéramos crear más carpetas. Es tan sencillo como venir aquí a la configuración. Carpetas compartidas. Aquí vemos que ha creado ya la carpeta disco 2. Y le diríamos crear. Crear carpeta compartida. Vamos a crear una carpeta que por ejemplo se llame datos. Y como podemos ver ahora a la hora de elegir el disco nos da elegir el disco 1. O ya tenemos creado el disco 2. Le decimos crear. Y ya está. No he perdido tiempo en los privilegios. Ya lo expliqué en su día. Y ya está. Ya la tenemos creada. Bueno pues entonces como habéis visto ampliar la capacidad de un NAS es muy sencillo. No hace falta ni siquiera apagar el NAS. Se pincha el disco. Se configura. Y ya está. Bueno pues esto ha sido todo. Nos vemos en la próxima. Un saludo. Y adiós.